¡Hola a todos! Somos BBB. ¿Qué tal, gente? Soy Perillax. Y aquí estoy ya, por fin, un poco más tranquilo, sin hablar más... ¡Me cago en la...! Sí, amigos, esto no para. Seguimos teniendo más bugs. ¿Queréis verlo? ¡Vamos a ello! En este caso os traemos un vídeo con un bug detectado por nuestro amigo Fíctor, buen amigo del canal, un hombre de números, y es un bug relacionado con la mirada asesina. Bien, la mirada asesina, como veis, esta magia de proyectiles mágicos. Año, muy buen hechizo, por cierto, para el multi. Veis que tiene un coste básico de 4. Bueno, pues el problema es cuando mejoramos este hechizo. Vamos a ver, vamos a lanzar un hechizo sin mejorar. A ver, ahí lo tenemos. Bien, ahí hemos visto el nombre de proyectiles que tenía, ¿verdad? Vale, pues ahora, cuando nos permita la reserva energética, vamos, el cooldown de la magia, que allá nos lo permite. Vamos a ver qué nos dice si mejoramos este hechizo. Nos cuesta 7 y nos dice el número de proyectiles incrementado. Y aparte, aumenta el daño perforante. Bien, pues vamos a ver si es así. Vamos a ponerlo en cámara lentita y vamos a ver el número de proyectiles que nos lanza nuestro querido chamán. Ahí está casteando el hechizo, ahí vemos el número de proyectiles, que son los mismos, ¿no? 4. Vale. Vamos a probar a lanzarlo otra vez normal. Ahí viene el carta de calabre, vamos a separarnos. Vale, ya tenemos magia suficiente para lanzarlo normal. A ver, mejorado, lo acabamos de lanzar, y vamos a ver, este es normal. A ver si lo pastea. 1. ¡Bum! Está más cerca, pero yo diría que el número de proyectiles es el mismo. Pues nada, señores, aquí tenéis otro nuevo bug para nuestros amigos de CA. Nada, cuando queráis, ¿eh? Estamos esperando ese hotfish como agua de mayo. A ver si conseguimos de una vez que esto empiece a marchar y a funcionar como Dios manda, porque tenéis mucho trabajo por hacer. Os recuerdo que ya hemos visto los problemas de la curación. Un problema muy grave, muy, muy grave. El tema de que de repente se pierda el límite de regeneración cuando surgen modelos nuevos, ¿no? Cuando revivimos modelos. Esas caballerías. También hemos visto el problema con el recap, ¿no? Con el límite de unidades. Y ahora estamos viendo este problema con el hechizo. Y como dije en el anterior vídeo, ¿qué más descubriremos? Porque cada día que pasa, cada semana que pasa, van apareciendo nuevos bugs. La comunidad va detectando y reportando nuevos bugs. Y cada vez nos damos más cuenta de los serios problemas que tiene el juego. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis. Suscribíos. Pulsad la campanita para no perderos ningún vídeo. Y dejadnos un like ahí abajo. O algún comentario. Si habéis detectado algún bug por vuestra cuenta, ya sabéis. Nos lo ponéis ahí en comentarios. Muchas gracias por todo. Y cuidaros mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!